Él acabó, y fue la noche más larga, insomnio, llanto, luto, dolor y todo. Pasó, pasó, dos, tres días y aquella situación pasó, esta tribulación momentánea. Así lo llama Pablo. Esta tribulación momentánea produce en nosotros, produce en nosotros, un cada vez más excelente y eterno beso de gloria. Es decir, nada de lo que ahora padecemos es comparable con la gloria venidera que un día disfrutaremos con nuestro Padre Celestial. ¿Sabe cómo decía el siervo Job? Decía, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En otras palabras, Señor, méteme en el fuego de la prueba, méteme en el horno de la tentación. Aleluya, tú conoces mi camino y sabes que al salir de... Oiga lo que estoy diciendo, Espíritu Santo, dale entendimiento al pueblo. Lo que estoy diciendo es que Dios conoce nuestro camino. Y por eso es que la misma palabra dice que Dios no permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas, fuerzas, más allá de lo que podemos resistir. Ningún padre le pone una carga a su hijo que no puede aguantar. Los padres, allá en el campo, allá donde uno trabaja, como machito, ¿verdad? No como estos niñitos que van creciendo aquí, que no sirven para nada. Pero allá, allá en el campo, a uno lo llevan al pueblo y le empiezan a poner 10 libritas de maíz. Ahí viene el niñito de 6 añitos para 10 libritas de maíz para arriba, rumbo arriba, rumbo al cacerín. Ahí viene. Ya cuando ve que uno ya puede a las 10, ya le meten después 15, y después le meten 25, y después 50, y después le ponen 75, y después viene con 100 libras para arriba. Pero lo van midiendo. A ver, si ven que uno acá un ratito va tirando las cosas porque no aguanta, no, dice, no, todavía no aguanta. Vamos a esperar que aguante un poquito más. Aleluya. Ningún padre le pone una carga al hijo que nos puede llevar. Pues si nosotros siendo malos hacemos eso, cuanto más nuestro padre que está en los cielos, no nos pondrá una carga que no podemos sobrellevar. Oiga bien lo que estoy diciendo. Así que usted no me venga con aquel cuento que usted dice. Es que, pastores, que cualquiera que hubiera visto esa hembra hubiera pecado. ¡No! Dios se la puso enfrente porque sabe que usted puede mantener su testimonio, mantener su fe firme, mantenerse en santidad. Dios lo sabe. Y que, cuando usted logró pasar esa, que usted la veía como algo impasable, que no puede pasar. Dios, aleluya. Mi papá era experto en ponerme cosas difíciles para lograrlo. Subite a ese árbol. Papá, es que no puedo... Subite. Que si te subís a ese, no hay árbol que no te va a dejar poder subir. Volá a ese árbol, volálo. Así, mirá, con el hacha. Papá, es que está viendo eso. Volálo, cortálo, pues. Que si lo haces, no hay árbol que se te va a ir a resistir. Ese era mi papá. Poniéndome siempre retos para decirme, sáltate esa cerca sin tocarla. Si te la saltas, vas a poder saltar otras. Pero si en esa chiquitita te caes, que no te va a botar. ¿Lo entendió? Aleluya. Es decir, si usted no puede, no puede regresar 100 dólares que haya tirado que un hermanito precioso, humilde, se le cayeron. Y usted dijo, ay, qué bendición. Y se los embolsó. Si usted no lo regresa, usted no va a regresar algo más. Porque la tentación, el amor al dinero, lo venció. Si usted no puede regresar el telefonito que el hermanito deja que con tanto... Le ha costado conseguir su galaxia, aunque sea medio usado. Entonces tanto y que se le olvidó del gozo de la predicación o de la alabanza. Se le olvida y usted se lo. Tentación. Usted no va a poder vencer ninguna tentación. Cuando esté como José solo y aparece aquella, usted no va a poder vencer esa tentación. Si no puedo vencer una tentación tan pequeña. Oh, Dios. Aleluya. Entonces, él conoce mi camino, me probará. Y saldré como oro. Bien bañadito al otro lado. Aleluya. Porque después de la gran prueba, nos bañan, nos pone ropita limpia, buena. Aleluya. Gozando de la bendición. Ahora, ¿cómo puedo ser vencedor en las pruebas y en las tentaciones? Esto es un asunto de actitud. No con P, sino con C. Actitud. Tengo que enfrentar las tentaciones y las pruebas con sumo gozo. Y vuelvo a repetirles. No dice Santiago gozo, sino que dice sumo gozo. Y cuando dice sumo gozo, es cuando el gozo está en lo máximo. En el máximo nivel. El gozo elevado a la máxima potencia. Amén. En otras palabras, ahí viene la prueba. Ahí viene la tentación. Bueno, ni modo. Ahí viene, ¿verdad? Aleluya. No. Ese es un gocito barato. Ese es un gozo pequeño. Entonces, ahí viene la tentación. Ahí viene la prueba. Ay, bueno. Bienvenida a prueba. Bienvenida a tentación. No. Ese es un gozo normal. Pero, ¿cómo tengo que reaccionar? Cuando vienen y me dicen, mira, ¿sabes qué? Tu hijo lo acaba de arrestar a la policía. ¿Sabes qué? A tu nieto se acaba de accidentar en una motocicleta. ¿Cómo voy a reaccionar cuando me dicen, ¿sabes qué? Su casa se está quemando allá con un fuego terrible. ¿Cómo voy a reaccionar cuando me acaba de llegar una carta que los gangueros, las pandillas me quieren extorsionar con 50 mil dólares? ¿Me voy a poner a lloriquear? ¿Voy a ponerme a llorar? No. Dice que tengo que reaccionar con sumo gozo y ahí se va a ver la gloria de Dios. Observen que lo que estoy diciendo no es naturalmente humano. Porque el ser humano, si algunas veces por unas tonteritas, bueno, para mí, vea, porque todo depende de qué ángulo se vea, viene alguien llorando, pero por una cosita, ay, hermano, qué prueba. Me pegué un martillazo en el dedo. Mío, si supiera que yo ando herido por todas partes. Entonces, algunas veces, algunas veces, hay alguien que nos sale con una, según ellos, es la gran prueba. Pastor, ore por mí, ¿sabe qué, hermano? Es la noticia más desagradable. Díganse que se quiere casar. Y le digo, ¿y cuántos años tiene? Treinta años. Y todavía, sí, pastor, es que yo quería mantenerle unos añitos más que la única. En vez de decir, gracias a Dios, que ya no voy a tener una sola hija, voy a tener un hijo también. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo deberíamos de reaccionar? Dice Santiago, consumo gozo. Y ahora viene aquí, aquí viene la pregunta. Esta es la pregunta del millón de este mensaje. ¿Cómo puedo tener gozo? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de la enfermedad? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de un accidente? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de una tribulación, de una decepción, de un pesar, de un sufrimiento, o en medio de la muerte? ¿Cómo voy a tener gozo? Aleluya. Usted se está muriendo. Está muriendo. Y usted va a estar con su mogoso. Y su esposo está quedando de treinta años. Aleluya. Y a la parte que se está muriendo, y que está quedando aquel bien guapo, bien parecido, ve que andan como tres ahí que le están ya tirando el ojo. ¿Se puede morir usted con gozo así, de esa manera? Por eso es que yo siempre he dicho, ¿Se han fijado ustedes que algunas veces en los funerales hay pastores que ya viejos, viejos, y todavía dice, hermanos, nuestro hermano nos está viendo desde el cielo. ¿Cómo van a creer que nos está viendo desde el cielo? ¿Cómo es posible que un pastor, que un predicador se atreva a decir que cuando alguien se va, nos está viendo del cielo? ¿Cómo va a estar uno feliz en el cielo si ve que sus hijos no tienen que comer, si ve que su mujer no tiene que comer, que a las dos semanas de haberse muerto le han sacado los apartamentos porque no tenía cómo pagar la renta, que no tiene carro para moverse, y anda con un montón de niños para arriba y para abajo, en medio del sol? ¿Cómo va a tener usted tranquilidad en el cielo? Eso no es cierto. Los que nos vamos no nos damos cuenta de lo que aquí pasa. Los que nos vamos nunca más tacos. Aleluya. Bueno, dije, ¿Cómo puedo, cómo puedo tener gozo en esos momentos? En medio de la prueba, en medio de la enfermedad. ¿Cómo? Si al contrario, nosotros le reclamamos a Dios, nos debilitamos, nos desesperamos, y empezamos a decir, Señor, yo no merezco esto. Imagínémonos al pastor Pineda, Señor, yo soy tu ciego, te he servido tantos años, Señor, yo no merezco esto, Señor. Y no crean, más de alguna vez creo que se lo ha dicho el Señor. Más de alguna vez creo que se me ha salido, no sé, pero más de alguna vez creo que se me ha salido, Señor, no lo merezco. ¿Por qué a mí? Mira, Señor, que hay otros cristianos más aguados, más carnales y más feos. ¿Por qué a mí, Señor? No es cierto que siempre nosotros nos creemos que tenemos un nivel superior a los de los demás cristianos, y que no merecemos pasar por aquello que nosotros creemos que no debemos de pasar. Aleluya. Aleluya. Aún, por ejemplo, en nuestro país, cuando alguien va a la embajada americana, se solicita una visa americana, si aquel, mira, se la dieron. Y aún así dice, con aquella expresión, aquel, como quien dice, aquel que no vale nada. dos cosas, hay algo que debemos de saber, y hay algo que debemos de hacer, acerca de las pruebas y las tentaciones. Hay algo que debemos saber, y hay algo que debemos saber, de hacer. ¿Qué es lo que debemos saber? Que las pruebas y las tentaciones producen ¿qué? Paciencia. Producen paciencia. Cada tentación y cada prueba produce en nosotros paciencia. Aleluya. Alabados y a Dios. Aleluya. Entonces, no deben derrotarnos, no deben desbastarnos, ni desalentarnos, sino, ponernos gozoso, en medio de las pruebas. ¿Por qué razón? Porque yo me doy cuenta, que cuando la prueba termine, yo voy a ser más fuerte, en el camino del Señor. Yo voy a saber, que cuando pase la tentación, voy a estar más santo, que como estaba antes, es de que la tentación llegara. Entonces, cuando yo entiendo, que esto, me va a dar resistencia, perseverancia, porque eso, es lo que significa paciencia. Paciencia, significa ser constante, significa ser perseverante, ser constante, no significa andar con la llanta pacha. Ustedes saben el carro, como camina cuando se le ha salido el aire, cuando se ha explotado la llanta, camino feo, camina horrible, y ahí va, no puede avanzar rápido, porque lleva una llanta mala. Así lo mismo es el inconstante, el inconstante no puede transitar, no puede caminar, no puede avanzar. Entonces, la constancia nos vuelve, ¿qué? Aleluya, constantes. Eso hace la paciencia, ser constantes, mantener un solo ritmo, mantener un solo paso. La vida cristiana, ¿estoy diciendo qué? Si vengo un día gritando, aleluya, gloria a Dios, no solamente ese día vengo cristiando, sino que todos los días estoy cristiando, estoy diciendo que no comienzo a sentarme aquí adelante, y termino luego la última marca. ¿Entendió lo que dije? Soy constante, me mantengo en el mismo nivel. ¿Saben? Eso es como lo que yo digo, la mayoría de cantantes, no los de la iglesia de Neced, pero la mayoría de cantantes, cuando pasan aquí arriba, que hacen un hombre gloria, que cuando dicen amén, que cuando dicen aleluya, que apenas se bajan, como que les ponen super club, gorila club, en la boca, que no vuelven a decir un amén, no vuelven a decir un gloria a Dios, no vuelven a darle alabanza al Señor. ¡Vamos! ¡Vamos!